Voy a presentar, se llama Comprando Mi Plaza. Algunas personas se preguntarán, ¿por qué Comprando Mi Plaza? ¿El motivo del nombre es la corrupción que se da en nuestro país? Bueno, sabemos que algunos siendo maestros se supone que son personas de valores. Colaboran en la corrupción de esta forma juntamente con los encargados de verificar la papelería y exámenes que se realizarán en el Ministerio de Educación. La corrupción en la educación se da por medio de dinero o comúnmente como se dice en Guatemala. Por cuello, algunos contratan a los catedráticos que son sus amigos, dejando fuera a otros que merecen ejercer su labor, ya que están mejor preparados académicamente. Este fue el motivo de la propuesta educativa, la cual se basa en agregar un nuevo examen al sistema de reclutación de maestros donde se realizarán tres series de preguntas con el motivo de conocer el maestro que desea ejercer su profesión. Conociendo cada uno de estos métodos y modelos en que se basará al impartir una cátedra, en la cual se valorará si coinciden sus respuestas con el método y los modelos que especificó en cada respuesta, al no ser así se comprenderá que el maestro aún no está listo para ser contratado. Deberá prepararse más y se le dará la oportunidad a los catedráticos con el mejor nivel intelectual. Esto se realizará para obtener el mejor rendimiento en los alumnos, como también se evaluará un tema principal que son los valores morales que el educador posee, ya que comprendemos que el catedrático es un modelo de cada estudiante. Esta prueba no pretende eliminar el examen que ya está estipulado, simplemente aumentar el nivel intelectual uniendo dos pruebas. De esta forma el catedrático se interesará por conocer más temas que tenga que ver con la educación, de manera que pueda obtener unas plazas. La primera es la que ya está programada, se realizará en el tiempo estipulado, y la segunda una semana después. Terminando de evaluar estas dos fases, los exámenes se enviarán por medio de correo a diferentes departamentos para ser calificados por personas que no tengan ningún vínculo con los catedráticos evaluados. Al obtener los resultados, se enviará la información de quienes ya contrataron los trabajadores de los diferentes departamentos del Sistema de Educación Nacional. De esta forma se eliminará la corrupción en el país, ya que es la que gobierna actualmente. Si se tomara en cuenta, la propuesta educativa sería funcional, ya que no solo se necesitaría un mayor gasto económico, por lo que se diga que no funcionaría. La propuesta no solo pretende cambiar la educación en el país, sino también eliminar por completo la compra de plazas, con el motivo de que Guatemala sea uno de los mejores países ricos en educación, ya que esto no solo beneficiaría a los alumnos, sino que también a los catedráticos y a la población entera. Como ciudadanos sabemos que los niños y los jóvenes son el futuro del país. Muchas gracias.